Y cuando vemos que empiezan a salir algunos compañeros que estaban dentro de la iglesia Y se escuchan unas detonaciones dentro de la iglesia, pero detonaciones de armas de fuego Cuando veo al comandante que estaba al lado mío, se lleva la mano al pecho y dice herido, herido, herido Y alcanza a caer boca abajo, pues yo creo que lo vi morir ahí A veces le dije lo de tú, le dije que no fuera, la última vez le dije no vaya Hazlo por tu hijo, por mi hijo lo hago, por él es que estoy luchando Agarró, se fue, nos dijo que regresaría Próximamente vienen los 15 años de niño y dijo que iba a estar ahí presente para él Alguien que solo matando está contento, que solo reprimiendo sale atento, golpeando niños Porque fue un niño pobre que tenía guarachis, que era humilde en nuestra región Venimos descendencias humildes Por eso mi hermano quiso hacer a alguien en la vida, quiso luchar por su patria Creo que yo hoy llego a entender que fue como un niño héroe Luchas, 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 no dejen ser luchas ¡No dejen ser luchas, luchas, luchas! ¡Y gracias a Dios, luchas, luchas, luchas! Eso lo hacen los cobardes Vamos a...